La Palabra del Señor En el primer libro de los Macabeos estamos en el capítulo 4, versículo 36 al 37 y del 52 al 59. Judas Macabeo y sus hermanos dijeron, nuestros enemigos han sido aplastados, subamos a purificar el santuario y a celebrar su dedicación. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. El día 25 del noveno mes, llamado Quisleu, del año 148 se levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la ley sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido. Este fue dedicado con cantos, citras, arpas, címbalos, justamente en el mismo mes y en el mismo día en que los paganos le habían profanado. Todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y adoraron y bendijeron al cielo que les había dado la victoria. Entonces, queridos amigos, esta lectura del día de hoy nos está animando a cada uno de nosotros a luchar, a pelear, ñañona y noana, justamente por nuestra fe. Es decir, esa lucha interior contra todo mal, esa lucha como nación contra todo mal. Este es el momento, queridos amigos, en que nuestra sociedad también está recibiendo tantos golpes por todas partes. El mal, ¿verdad?, que nos acecha, pero para ganar, y la y pahuá, coamba, eco, algo, y un mal, y el mal lleva siempre el mal que acecha. Aquí, justamente en la palabra de Dios nos damos cuenta como el pueblo de Israel en ese momento estaba siendo azotado por el mal desde lo exterior. Y aquí entonces es la lucha de una nación. Aquí le estamos viendo justamente al pueblo, a los macabeos, que comienzan a luchar, comienzan a organizar su propia fe y a demostrar esa fe en el Señor. A peiria manteca y catua ye bañandea ve ñañe moí contra todo aquello que es negativo. A peiria ye ye bañandea ve ñañe moí contra todo aquello que es negativo. Porque es tan baile y baile y ajina que nos están acechando a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.